Serán feliz Dormirá bien Pues yo casi no duermo Me querrá una Yo la sigo queriendo Regresará algún día No querrás el destino Volveremos a ser Lo que antes fuimos Me olvidaré La olvidaré Ayúdame Dios mío Está mi corazón Enfermo y abatido Regresará algún día No querrás el destino Volveremos a ser Lo que antes fuimos Me olvidaré Me olvidaré Ayúdame Dios mío Está mi corazón Enfermo y abatido Enfermo y abatido No querrás el destino Gracias.